En tono enérgico y con varios golpes en la mesa, el presidente Luis Abinader dijo que en su gobierno no va a permitir que ningún rango esté por encima de la ley de la República Dominicana. Abinader se refiere a la denuncia de agresión hecha por un agente de la policía que acusa al diputado perremeísta Sadoki Duarte, el mandatario, que es conveniente y que lo que se procede es lo que hizo la cabo de la policía, que esta sometió a la justicia al diputado y lo ve bien. Dijo que en lo referente al partido no solo está suspendido, sino que se va a someter a expulsión, como anunciara ayer José Ignacio Paliza, presidente de la organización. No hay rango que pueda estar por encima de la ley en este gobierno. Eso no lo vamos a permitir, enfatizó el primer mandatario esta mañana. Al preguntarle sobre la muerte del coronel piloto de la Fuerza Aérea Ramón Israel Rodríguez Cruz, en manos de una patrulla de la policía en Mao, Valverde, el presidente dijo que es respetuoso de las instituciones y que la justicia está investigando. Esa es la sociedad que aspiramos, no es lo que yo piense, es lo que la justicia decida, dijo. El presidente respondió preguntas de los periodistas en el Palacio Nacional donde anunció la incorporación de todos los policías al servicio premium del Servicio Nacional de Salud, SENASA, con 18 mil pesos de medicamentos anuales y una cobertura en enfermedades de alto costo de 1 millón 500 mil pesos por año. También anunció que a partir del primero de enero se aplicará un aumento del sueldo a los policías que va desde un 20 a un 40 por ciento. Conflicto. El partido revolucionario moderno PRM envió al fiscal nacional de esa agrupación política la acusación que pesa contra el diputado Sadoki Duarte, quien supuestamente agredió a un agente de la Policía Nacional. A través de su cuenta de red social Twitter, el PRM publicó un comunicado donde explicó que recibieron informaciones sobre el señalamiento que tiene el diputado por parte de la Policía Nacional. Hemos recibido la información de que existe un señalamiento por parte de la Policía Nacional al diputado Sadoki Duarte, miembro de nuestro bloque de diputados por agresión a un oficial de la policía. Hemos dispuesto el envío de este caso a la fiscal nacional de partido para fines de lugar. Establece el comunicado. Además, puntualizaron que cualquier miembro de esta organización que infrija las normas de orden público deberá responder personalmente por sus hechos. Sobre esta acusación, el presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, expresó que pedirá la expulsión de Sadoki Duarte del partido. Paliza es también el presidente del PRM. Eso no lo vamos a permitir aquí. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley. Es que el cabo de la policía, que es una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien. Tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno. Lo conveniente y lo que procede es que el cabo de la policía, que es una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien. Tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno. Buenos días. Vamos a aprovechar para hacer dos preguntas, presidente. A usted se las permito. Gracias. Una de las... Hace dos meses usted firmó el acuerdo de Chapultepec sobre libertad de información, prensa y acceso a la información. Sin embargo, ahora con el tema del COVID y también desde la Dirección de Comunicaciones, se ha pedido a los medios informar, darla a conocer información oficial. Y también se pretende centralizar el tema de las informaciones respecto al COVID-19. Esto se ve como una contradicción por la función de los medios de comunicación. ¿A qué se debe esta situación en estos momentos? Y lo segundo, con el tema de la dignificación de los policías, estamos viendo un caso donde un congresista agrede y respeta a un oficial, a un agente en medio de... en el ejercicio de sus funciones, que por demás es mujer. Entonces, esa situación, ¿cómo también se estará manejando desde el Estado? Por el mensaje que implica para la población. Mira, empezando por su última pregunta. Ya, primero desde el gobierno, vi ayer, y creo que es lo conveniente y lo que procede, es que el cabo de la policía, que una mujer, como usted menciona, se está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterlo por esas acciones. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido también informó, que dijo que no solamente ya está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posible expulsión al diputado. Eso no lo vamos a permitir aquí. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que puede estar por encima de la ley y que quede claro en este gobierno. Y sobre el caso que usted mencionó, lo único que se hizo fue, en momentos tan difíciles como estos, poder organizar las informaciones y no que cada funcionario ni siquiera es a los periodistas. Los periodistas pueden decir lo que consideren y lo que quieran y los análisis que deseemos. Eso nunca se va a limitar. Lo que nosotros le estamos diciendo es que las informaciones oficiales vengan por una sola vía, porque si no, entonces nos convertimos en una torre de Babel. Y no van a llegar en momentos tan difíciles, le haríamos un flaco servicio a la población, dando tres informaciones, muchas de esas, incluso que no están, no tienen una unidad de criterio. Entonces, el mensaje que dijo la vocera del gobierno fue refiriéndose a los comunicadores oficiales, nunca a la prensa. Presidente, buenos días. Presidente, buenos días.